¡Ay! ¡Qué mal sois! Ladies first. Sabía yo que había... ¡Voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Madre mía! Va fuerte, ¿eh? ¿A eso también? ¡Caray! ¡Qué fuerte, vamos! ¿Te queda uno? ¡Vale! ¡Toma ya! Con la caja que tiene y corbacho en la cabeza tienes que tapar los ingredientes. Se ha dejado seco. Yo lo he tenido claro. José es un rival fuerte. Entonces, ha intentado quitarle todo con lo que podía hacer un buen plato. Bueno, lo de rubia y tonta, ¿eh? Le ha dejado el verde. No, no, si ahora me toca a mí. Lo siento, tío. Ha ido fuerte, le ha quitado todo. Pero, pues... Pues este también. ¡No, eh! Con José, macho. Y no se lo está pensando, ¿eh? ¿Qué vamos a probar hoy? Poca cosa, ¿no? ¡Hala! Uy, no, aquí te van a faltar. ¡Ya! ¡Espartanos! Aquí hay mucha tela, ¿eh? Cuando me buscan, me encuentran. Vamos, que si la encuentran. La casa de las dagas voladoras, tía. ¡Chiu, chiu, chiu! José tiene ese punto que igual te lo esperas, pero de Patricia. Yo no me lo esperaba para nada, que fueran ahí a cara de perro. Me parece que vamos a cocinar con lo mismo, ya te lo digo ahora. Y luego las que se llevaban mal eran Bibi y Anabel, ¿eh? Las más generosas. La he estado ayudando mucho durante los seis primeros programas. Ahora ya que se busque la vida, ¿no? Tiene que volar sola. Empieza la competición, estamos a cuatro programas de la final y cada uno ya miramos por aguantar como sea. Madre del amor hermoso. No se les ocurre nada. ¡Qué marrón! Pero marrón la sé, tío. Marrón la sé, qué valiente. Bueno, Edu, Saúl, bienvenidos a las cocinas. ¿Qué creéis que está pasando hoy en cocina? Nada bueno. Nada bueno, de hecho. Estoy seguro. Eso es así, nada bueno. Nada bueno, seguro. Los demás están escondidos porque no los veo. Nos estarán viendo ahora. Seguro, no están viendo. Hola, cabrón. ¿Qué tal? ¿Se han escondido los demás? Vamos a jugar a la gallinita ciega. ¿Esto qué es? Saúl, ¿te gustan los ingredientes? Sí, creo que podría hacer algo interesante. Pues te vas a ver. Pues ya me das, ya me das. Edu, ¿contento con los ingredientes que tienes delante? Estoy muy contento con los que hay aquí, pero no sé cuántos van a acabar aquí. He tenido una visión, soy un visionario. No sé por qué he pensado, nos vamos a tener que quitar cosas y así ha sido. Bueno, pero es que hay que jugar, esto es un juego. Sabes que yo te quiero y te respeto mucho como persona, ¿verdad? Relájate, ¿eh? Pórtate bien, ¿eh? Es que me intimida un poco, ¿sabes? Que el tronco este te diga relájate, pues yo qué sé. Se me pasan cosas por la cabeza, ¿me entiendes? A ver si voy a cocinar con los muñones, macho. Tú verás lo que haces. Edu, por mucho que robes, quizás no seas el más malo, ¿eh? Hombre, entre Viviana y Anabel, te va, 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 te va. No te creas. Hay más mala gente de la que me pensaba. ¿Cómo? Roba, roba, roba. Es un fastidio muy gordo ser el primero, porque claro, si el otro intuye que te estás pasando, se va a pasar contigo. Caray, pero bien que me caías, tío. No, Edu. Dale, fuera los pulpitos, fuera la patata. Hola. Guau. Bueno, empezamos a quitar, empezamos a quitar bien. Toma ya. Es deportista. Qué mala persona, madre mía. Tú tienes que ganar el mundial. Qué cabrito es. Por eso lo de dejarle tanto verde, ¿no? Quita, quita, quita. Sí, no, pero oye, que me lo estáis calentando y me va a dejar sin nada luego. Ostras, pero con eso tiene un plan. ¿Le ha dejado el arroz y los chipis y los calamares? Mejor que no sea eso. Es que me estoy viendo muy mala persona ahora. Ah, bueno. Mucho te quiero, Saulito, pero te lo quito todito. No, 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 no. Le he quitado solo seis, como todos. He dejado los dos pulpos, las espinacas. Pórtate bien conmigo, que tú sabes. Solo con tener eso, ya los demás son ingredientes, pero creo que he sido bastante benévolo con él. Nosotros habéis sido de huella. No sé si habéis sido lo que hay. Menos mal que me habéis puesto a quien más buena persona. Seis, ¿no? Además es deportista y este es de los del fair play. Y yo confío en que Saúl es un tío olímpico con el espíritu deportivo y que no le va a poner la zancadilla. Fue contrincante porque lo importante es que él haga un buen plato, no que yo lo haga malo. Es tu hora de la venganza, Saúl. Toma ya. Y calamares fuera. Qué chungo, Saúl. Me quita los pulpitos. El Saúl. Venga, venga, Saúl. Con la cara de bueno que tiene. Un poquito más flojo te veo, Saúl. Te vas a arrepentir. Oye, oye, no me lo calentéis. Por favor, hombre. Y esto va. A ver, yo creo que puedes hacer algo, ¿eh? Oh, Dios mío. Edo va a flipar cuando vea que él le ha dejado los pulpitos y que Saúl le ha quitado todo. Edo va a decir, pero tío, eres un cabrón. Bueno, pero ha dejado el arroz, la dejado el arroz. Bueno, no, hombre. Bueno, dice, te acaban de dar con un remo, guapo. Es que vas a hacer un buen plato. Claro que sí, hombre, que decores. No ha sido con más intención y yo no creo que sea rencoroso, hombre. Siendo de carabancher, me va a dar caña. Ya verás tú cómo me la devuelve. Gracias por ver el video.